Radio 5, Cádiz, Gastronomía. Hoy en Crónicas Gustativas... ...os presentamos a José y Miguel Gómez Lucas, isleños... ...estudiantes de química que transformarse en enología... ...emprendieron la aventura de producir un vino... ...con la variedad roteña, tintilla... ...el resultado Majara, un tinto ya reconocido a nivel mundial... ...valorado en la lista Parker con un 91 sobre 100... ...es decir, el tinto mejor valorado de la provincia de Cádiz. José, buenos días. Hola, buenos días. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, contadme, ¿cómo empieza esta aventura... ...para ser bodegueros? Pues bueno, esta aventura empieza en 2011... ...fue cuando un día me llama mi hermano por teléfono... ...y me dice, vamos a liarnos a manta la cabeza... ...y empezamos a hacer nuestro propio vino... ...habíamos estado los dos estudiando enología... ...y después habíamos estado dando vueltas alrededor de España... ...aprendiendo a hacer vino, alrededor de España y el mundo... ...y ese día pues me llama y... ...y nos lanzamos a la aventura. Y ahora mismo está ahí ya fabricando vino, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos nuestro propio vino en el mercado... ...bueno, decir que cuando nos liamos a manta la cabeza... ...como dice mi hermano, ¿no? También era la inquietud empezar a trabajar con las variedades autóctonas... ...de aquí de Cádiz, hacer un tinto que fuese Mú de Cádiz... ...y entonces tenía que ser con la variedad de aquí... ...que es la tintilla de Rota, en ese momento con la que se podía trabajar... ...la tintilla de Rota... ...y un poco apostar por una variedad que de momento no se había apostado... ...y en 2011 pues salieron varios, vamos, tres vinos en concreto, ¿no? De esa variedad empezamos nosotros con otros dos productores más... ...apostar por esa variedad y focalizar la energía en hacer un tinto... ...pues muy gaditano y ya no sólo porque fuese de aquí... ...sino que la variedad era la de aquí, la que se ha cultivado aquí siempre. ¿Cómo es este proceso? Porque claro, todo el mundo a lo mejor puede pensar que hace un vino... ...o es muy fácil, muy fácil o es muy complicado... ...¿cómo es este proceso? Bueno, nosotros, la forma de elaboración que tenemos... ...es una forma muy artesanal y muy manual... ...con lo cual es muy trabajosa, desde luego... ...entonces, hacemos todo sin poner ningún producto químico... ...lo hacemos todo natural, fermentaciones espontáneas... ...nos añadimos ácido, nos añadimos sulfuroso... ...y es complicado pero a la vez es un proceso... ...es una elaboración apasionante porque cada año es diferente... ...cada año nos implica mucho a nosotros, cada día es diferente... ...lo hacemos todo por cata... ...entonces, es muy divertido... ...desde luego es divertido. ¿Cuál es la producción que tenéis? Bien, pues de momento, la añada anterior... ...fueron unas 3.000 botellas de Majara... ...que es nuestro 100% Tintilla... ...y 7.000 botellas de Amor... ...este año va a aumentar un poquito la producción... ...pero bueno, tenemos que ir viendo... ...háblanos un poco de esta variedad de vino... ...porque se llama Tintilla, como es la uva... ...es una variedad que es autóctona de aquí de la provincia de Cádiz... ...ha recibido muchos nombres... ...al final que ha trascendido ahora mismo es Tintilla de Rota... ...pero se llamaba Tintilla o se llamaba Tinta Mencida... ...y es una variedad con unos racimos pequeños... ...con una uvita pequeña... ...y desde el principio nosotros hemos confiado en ella... ...porque se le veía que tenía un grandísimo potencial... ...porque tiene un sabor muy agradable... ...tiene una sapidez importante... ...mantiene la acidez durante mucho tiempo en la maduración... ...y tiene una maduración perfecta... ...al ser autóctona de Cádiz... ...se madura perfectamente con nuestro clima... ...la acidez y el azúcar van evolucionando... ...como tienen que evolucionar... ...y aromáticamente también es una variedad fantástica... ...y muy plástica a la hora de elaborar. ¿Cómo es este negocio? ¿La uva, el lagar, cómo lo hacéis? Bien, nosotros hasta ahora... ...en propiedad no tenemos nada... ...tenemos un viñedo en el que tenemos un viticultor... ...al que le compramos la uva... ...tenemos unos acuerdos con este viticultor... ...cada añada la hemos ido elaborando en una bodega... ...donde nos han alquilado un espacio... ...en un principio no solo el espacio... ...sino hasta los depósitos... ...la poca maquinaria que nosotros usamos... ...porque como ya ha comentado mi hermano... ...lo trabajamos todo un poco con las manos ¿no?... ...trabajamos por gravedad... ...el vino nunca toca una máquina... ...año tras año nosotros... ...todo lo que se ha ido digamos... ...de las ventas consiguiendo económicamente... ...lo hemos reinvertido... ...en ir haciéndonos con nuestros propios... ...pues nuestros propios depósitos... ...como hemos visto antes en la bodega... ...con nuestras cuatro cosillas... ...de forma que... ...que digamos que es un negocio complicado... ...es un negocio caro... ...haciendo este tipo de inversión... ...que es con lo que se va vendiendo... ...se va reinvirtiendo... ...pues poco a poco nos vamos haciendo... ...a lo tonto a lo tonto nos vamos haciendo con una bodega... ...bueno hemos visto que nuestro vino... ...tiene un intereno interesante... ...una web de aquí... ...pero creo que también... ...está poniendo mucho énfasis... ...en el tema de la imagen ¿no?... ...de la etiqueta... ...a la hora de sacar el nombre... ...tanto el nombre como la etiqueta... ...le dimos muchísimas vueltas... ...porque pensamos que es un... ...un arma de guerra digamos... ...en esta lucha comercial... ...estábamos buscando... ...buscábamos un nombre que nos identificara a nosotros... ...que fuera muy de la tierra... ...que fuera que identificara... ...a idiosincrasia del gaditano... ...y por eso le pusimos al primer vino que hicimos Mahara... ...porque aquí ya conocemos ¿no?... ...es una palabra que identifica a esa persona... ...que está ahí en el punto límite... ...entre la genialidad y el loco... ...la locura... ...Mahara... ...y después le pusimos el nombre... ...el segundo nombre... ...Amorro porque... ...también es un nombre muy nuestro ¿no?... ...este de coger la botella... ...y beber directamente del gollete... ...y tomártela fácilmente... ...y después junto con los nombres... ...pues buscábamos una imagen... ...que también... ...nos identificara... ...y que identificara el nombre... ...entonces Mahara... ...contamos con la colaboración... ...con Seila Málaga... ...que es nuestra diseñadora gráfica... ...nosotros le contamos el proyecto... ...le contamos nuestra filosofía... ...le contamos lo que pensábamos de cada vino... ...y ella nos presentó una serie de bocetos... ...y la verdad es que... ...ella trabaja fantásticamente... ...y nos puso sobre la mesa... ...unas etiquetas que nos encantaron todas... ...y al final acabamos decidiendo... ...Mahara esta es la que aparece... ...la imagen de nuestro hermano... ...al final es nuestro hermano... ...el que está en la etiqueta... ...tirándose el vino por encima... ...y Amorro es la personita esa... ...que bebe directamente de un corazón... ...que está al juego de palabras... ...que es Amor... ...Amorro... ...y es el corazón que está ahí... ...bebiendo directamente del corazón... ...darle un juego también importante a la etiqueta. La historia cerra el círculo... ...que todo tenga un sentido... ...vamos, que todo concuerde. Miguel, estamos en una tierra... ...donde hay una cierta cultura del vino... ...una tradición... ...una tradición que va unida... ...vino a la comida... ...supongo que ya habréis pensado... ...no habéis probado... ...con qué funciona... ...es más gara y... Bueno, nosotros... ...siempre lo decimos... ...nosotros hacemos vino... ...para beber y para comer... ...vinos muy gastronómicos... ...vinos que te acompañan... ...en las comidas de una forma fantástica... ...porque hacemos vinos muy frescos... ...muy fáciles de beber... ...con un punto de acidez... ...que te acompañan... ...y te invitan a querer seguir comiendo... ...que quieres seguir bebiendo... ...y compartiendo... ...al final una botella de vino... ...abrir una botella de vino... ...significa muchas cosas... ...no sólo beberse un líquido... ...que es rojito y poco más... ...sino que... ...se comparten muchas cosas... ...se entablan conversaciones... ...se come, se comparte... ...eh... ...a mí me gustan... ...me encantan... ...nuestros tintos... ...nos dicen que hacemos tintos atlánticos... ...tintos... ...tintos para pescado... ...hacemos tintos blancos... ...entonces los tintos nuestros... ...se pueden acompañar perfectamente... ...con un borriquete... ...con un pargo... ...estos pescados que son más grasos... ...por supuesto con el atún... ...por supuesto... ...y después si nos vamos a las carnes... ...pues con aves... ...tal vez... ...a lo mejor no... ...no hacemos tintos... ...para el chuletón... ...que te lo puedes comer también... ...pero a lo mejor es algo... ...como más elegante... ...más fino... ...eh... ...el amorro va fantástico... ...con arroces... ...arroces... ...a la marinera digamos... ...porque... ...lo que decía mi hermano... ...es un tinto blanco... ...que... ...que se ve fácilmente... ...y que es fantástico... ...y el majara yo lo maridaría más... ...con estos pescados... ...que son más grasos... ...porque el majara es como más elegante... ...más delicado... ...más... ...más elegante... ...al fin y al cabo... ...entonces le pega más a un atún... ...a un borriquete... ...y a ese tipo de... ...de pescado... ...bueno se nos... ...se nos termina... ...el tiempo... ...os voy a dejar... ...un pequeño... ...espacio... ...para que hagamos... ...radiotienda... ...a ver dónde compramos este vino... ...cómo... ...no tenemos muy controlado... ...dónde se vende y demás... ...pero bueno... ...el Chicuco Cádiz por ejemplo... ...me están apuntando por aquí... ...y desde aquí le mandamos un saludo... ...y le damos las gracias... ...por tener allí nuestros... ...nuestros vinos... ...en San Fernando se puede encontrar... ...en la Enoteca Vino Un Pópulo... ...que también mandamos un saludo... ...allí a la Enoteca... ...que nos trata muy bien... ...y nos cuida muchísimo... ...después muchos restaurantes... ...estamos en... ...pues en... ...en San Fernando sí lo tengo controlado... ...vamos en el patio de Benite... ...en la venta de Vargas... ...en Dejagué... ...también en Aponiente... ...en Restaurantes... ...así como un poco más tal... ...nuestra distribuidora es... ...Ansama... ...que bueno... ...para cualquier restaurador... ...que quiera poner el vino en su... ...o cualquier tienda... ...nosotros trabajamos por distribución... ...no hacemos nosotros venta directa... ...ni a restaurante ni a tienda... ...la distribuidora Ansama... ...que está en el Puerto Santa María... ...pues nada... ...os deseamos... ...desde Radio Nacional de España... ...toda la suerte en el mundo... ...y animaros... ...a que continuéis... ...en esta aventura... ...de hacer un vino en San Fernando... ...muchas gracias... ...y un saludo... ...muchas gracias y un abrazo... ...una propuesta de vinos muy interesante... ...que además ha sido galardonada... ...con el premio turístico... ...Aires Sonoros a la Innovación... ...y que viene a reconocer... ...la creatividad... ...para imaginar un excelente caldo... ...en una localidad... ...sin tradición vitivinícola... ...en la provincia... ...Aires Sonoros es un nuevo festival... ...que se desarrollará el 11 y el 12 de octubre... ...en el Baluarte de los Mártires de Cádiz... ...una iniciativa que combinará la música en directo... ...con degustaciones de vinos y tapas... ...y actuaciones de cocineros en directo... ...las entradas además... ...ya están a la venta a partir de 35 euros... ...sin duda será el primer evento gastronómico gaditano... ...de este otoño... ...desde este programa vamos a estar muy pendientes... ...y le iremos informando... ...de lo más interesante... ...de estos Aires Sonoros. ...buen provecho de la semana... ...y hasta el próximo lunes.